Bienvenidos al Seminario del Departamento de Recursos Naturales. En esta ocasión tenemos el placer de escuchar al doctor Frédéric Trillot. Frédéric nos hablará en español. Yo lo había puesto en inglés, pero no, va a hablar en español. Para todos, sí. Bueno, pero las preguntas las pueden hacer en inglés, en ruso, en francés, en lo que quieran. Nadie les va a contestar. Muy bien. Frédéric es ingeniero eléctrico del Ecole Especiale de Travaux Públicos. Eso quiere decir la Escuela Especial de Trabajos Públicos en Francia. En el año 2000 obtiene la maestría y en el 2005 el doctorado en el Instituto Tecnológico de Grenoble. De 2005 a 2007 realiza un postdoc en el MIT en Massachusetts, donde desarrolla sistemas de detección y protección para aplicaciones en solenoides en colaboración con la compañía American Superconductor Corporation. De 2008 a 2010 es ingeniero mecánico en el Lawrence Berkeley National Laboratory, trabajando en sistemas criogénicos, medidas mecánicas, desarrollo de sistemas de adquisición de datos y diseño de un magneto superconductor. La superconductividad es lo suyo. Desde 2011 laboran en el Instituto de Ingeniería de la UNAM para desarrollar sistemas electromecánicos superconductores. En 2013 lo nombran titulará y entra como miembro al SNI. Dije, entra, no sale. Muy bien. Cuando uno sale no se dice. Bueno, participan proyectos nacionales y extranjeros relacionados con superconductividad aplicada. Tecnologías espaciales y técnicas de modelado y simulación de sistemas térmicos, electromagnéticos y mecánicos. Ha sido miembro de varias colaboraciones internacionales, como por ejemplo, un experimento de enfriamiento por ionización de muones. ¿Sí? Sí. Luego también trabajó en el módulo experimental japonés a bordo en el Observatorio Espacial del Extremo del Universo. Eso se sacó para mí. En el 15, en el 2015. Sí se sacó. Bueno. Mi contribución ya. Pero también es miembro de la colaboración internacional de materia oscura, o sea, que conoce a Dark Badder. No, de hecho soy su hijo. Ah, sí. Muy bien. Bueno, desde 2012 imparte materias de matemáticas aplicadas en ingeniería eléctrica, así como termodinámica, mecánica y electromagnetismo, utilizando métodos de elemento finito. Es coeditor de la Guía Latinoamericana de Superconductividad Aplicada y forma parte del Comité Editorial Internacional del Superconducting News Forum. Hoy nos hablará del modelo térmico, del modelado térmico de una zona geotérmica en Acoculco. Bienvenido, Frédéric. Adelante. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a empezar. Yo voy, efectivamente, a hablar de algo que lo entendieron, no conozco para nada. Es algo nuevo para mí, pero nos encontramos con Carlos Canet hace un año, ¿no?, por acá. En el laboratorio de, en la red de laboratorios subterráneos, liderado por un colega del Instituto de Ciencias Nucleares, el doctor Juan Carlos de Olivo. Vi un poco lo que estoy haciendo sobre detectores de partículas. Yo trabajo en el modelado de un detector que se llama DAMIC, no voy a hacer un aviso para la materia oscura, pero yo hago, básicamente, modelos termomecánicos para este detector, para ver cómo va a funcionar, cómo va a operar. Entonces, cada vez me digo, oh, podemos aplicar tu modelo a subsuelo. Y dije, wow, ok, ¿por qué no? No. Podemos ver si sale. Y lo que voy a presentar, que es relativamente rápido, es este trabajo que hicimos a largo de este año, y que se concluyó con un artículo que se publicó. Entonces, vamos a pasar a la presentación. Ok, entonces yo voy a presentar un poco de lo que voy a hablar, ¿no? Introducir un poco el trabajo, hablar un poco de este sitio, de lo que tiene. Obviamente, toda la parte geotermia, ya soy un poco ligero, entonces yo voy a mandar a Carles si hay preguntas sobre este tema. Después, vamos a entrar en realmente lo que aporte en este proyecto, en particular, yo voy a presentar en moderado, pero antes yo voy a hablar un poco de las hipótesis que se hicieron. Después, presentar la ecuación térmica, que es clásica, cómo yo voy a moderar esta ecuación. Después, pasamos a los resultados y algunas discusiones, y lo que es interesante es qué vamos a hacer, ¿no? Tenemos un poco este trabajo en conjunto, que empecemos, cómo podemos ampliar este trabajo entre los dos institutos, el Instituto de Ingeniería y el Instituto de Geofísica. Yo creo que los saqué, pero en realidad no existen las referencias, están incluidas en el texto. La introducción, entonces vamos a hablar de un sitio geotérmico, a Coculco, que se ubica en español, es donde yo tengo mis limitaciones, en la parte este de México, ¿no? Este sitio presenta algunos intereses en términos de explotación, potencialidad de ser explotado. Entonces, una de las preguntas es si podemos explotar este sitio, si podemos explotar, ¿cuáles son los riesgos asociados a estos sitios? Después, entonces vamos a hablar un poco de Python, que es una herramienta numérica, es un idioma, un programa para hacer modelado, muy genérico, y se puede utilizar para hacer diferentes cosas, por ejemplo, tratar de procesar datos, o hacer modelados, como lo que estoy haciendo con esta herramienta. Este trabajo, entonces lo he dicho, se ha publicado en la revista Journal of Volcanology and Geothermal Research, 305, en 2015. Ahora, vemos este sitio, si ven la imagen, si se ve un poco, está por acá, ¿no? En México, entonces es un sitio que me parece complejo, para mí no puedo interpretar mucho esos colores, pero básicamente es un sitio que vive una vida explosiva, vamos a decir, porque aparentemente manifestaciones de disrupción, evidencias de alteración hidrotermal, entonces es algo que parece tener una cierta vida, pero una vida escondida porque a veces explota. Es una especie de cambio de permeabilidad en este sitio que hace que la capa superior se cera y en un momento la energía crece y explota, por una razón u otra, un terremoto o inclusiones de agua, no sé, fracturas en la roca. Se hizo varios estudios en el pasado, en el 95 se tomó de un pozo mediciones experimentales, usamos estas mediciones para comprobar el modelado que estamos proponiendo, y esas mediciones dan algunas informaciones sobre cómo se está componiendo, cuál es la composición del sitio, un poco de su historia a largo del tiempo. Una cosa que viene de esas mediciones es que aparentemente hubo un cambio abrupto en la permeabilidad, lo que cambió el régimen del sitio de un régimen puro conductivo a un régimen puro conductivo. Y lo que voy a modelar es el régimen puro conductivo. Entonces, la primera, el instante uno es cero, es puro conductivo. Y vemos lo que pasa a largo del tiempo. Vemos algunas fotografías que vienen de Carles, entonces visitaron este sitio. Una de las preguntas que se puede pedir a este momento es, cuándo hubo esta transición abrupta, y si este sitio está viviendo todavía, se puede explotar. Ahora vamos más en la parte que me siento más cómodo, que es el modelado. Entonces hay varias hipótesis en este modelado, antes de entrar en los detalles. Al tiempo T0, el sistema es dominado por pura conducción térmica. No hay convección, no hay nada más que la pura conducción térmica. Eso, yo tomo la curva inicial como de los datos experimentales que vienen de 1995. Eso es mi punto inicial, es mi perfil inicial. Después, lo que va a suceder es que yo voy a ver cómo evolúa la temperatura del subsuelo desde la superficie hasta la cámara magmática, que está a una profundidad de 4 kilómetros. Eso es un estimado, viene de una publicación, por lo cual estiman la profundidad de la cámara magmática. Gracias. Y hay una cierta temperatura, una temperatura que considero fijo, que es de 750 grados centígrados. La temperatura del suelo, arriba, también es constante a 15 grados centígrados, que es un promedio sobre el año solamente. No esperamos grandes variaciones a este nivel. Entonces, como lo dije, se ubica la cámara magmática a 4 kilómetros. Una de las condiciones importantes de este modelo es que en el régimen estable, cuando alcanzamos este régimen estable, quisiéramos ver un gradiente térmico positivo, desde el suelo hasta el subsuelo, hasta la cámara magmática. Eso es una, en inglés, constrain, una restricción al modelado. Bueno, aquí viene el modelado térmico, entonces es muy sencillo, es un, yo creo que se puede usar, no sé, no hay, ok. Bueno, entonces ven que hay un problema porque falta una diferencia parcial a la temperatura, que dispara, yo no sé por qué, no sé qué hice, pero es una diferencia parcial a la temperatura en función del tiempo, es igual, básicamente, a la difusividad térmica que multiplica la diferencia de la temperatura. Entonces, en este caso, nosotros consideramos un modelado unidimensional, en el sentido que depende solamente de la profundidad, no consideramos una extensión lateral, en X y Y, por nosotros es homogéneo, isotrópico, por cada parte del subsuelo, ¿no? De hecho, en este modelado, no lo comenté anteriormente, pero por el subsuelo, como está dividido por nosotros, es que son capas con diferentes propiedades de materiales. Esas propiedades de materiales aparecen en este término de difusividad térmica. Este término, lo ven acá, es el ratio entre la conductividad térmica y el producto de la densidad de masa con la capacidad calorífica específica. Entonces, eso es importante porque, como es un régimen dinámico, vamos a estudiar la variación de la temperatura en función del tiempo también, en función de la profundidad, pero también del tiempo. Es un término importante que define cómo rápido se va a estabilizar este sistema. Bueno, ven cosas verdes acá. Espero que los que se manejan un poco Python, es el código que corresponde a esas porciones en Python. Entonces, eso es puras informaciones para estudiantes, básicamente. Es como se implementó así. Entonces, es un código muy sencillo, tiene más de 500 líneas de código para producir los resultados. Es decir, es relativamente sencillo. Ahora, ¿cómo lo implementamos? Vamos a hacer recurrencia sobre el tiempo y la profundidad. Utilizamos una discreción del subsuelo en tiempo y en espacio. Lo que resolvemos, básicamente, es este problema. Lo que quisiéramos calcular es la temperatura en función de los demás a una cierta profundidad por un cierto tiempo. Entonces, hacemos ciclos. Lo que ven así son dos ciclos que se interpenetran. No sé cómo decir eso. Uno arriba del otro y con eso vamos a tener una solución. Ahora, hay una dificultad con este tipo de modelo que estoy pasando en primer orden. Es que yo tengo una restricción. La restricción es que al final mi temperatura debe tener un perfil tal que el gradiente térmico es siempre positivo de arriba hacia abajo. No es fácil de implementar esta condición porque es una condición solamente que alcanzo al régimen estable. Entonces, necesito de hacer toda la corrida de la computación para alcanzar el régimen estable y imponer mi restricción. El otro punto que utilice, que es mucho más sencillo, es yo sé qué quiero. Yo sé cuál es mi restricción. El problema es suficiente sencillo para que yo busque a mano los coeficientes adecuados para reproducir los resultados experimentales y respetar mi restricción. Eso se llama un problema heurístico. Básicamente es errores. Tratamos de hacer una prueba, verificamos con lo que esperamos e iteramos de esa manera. Mucho más rápido que si yo voy a implementar un problema de optimización con constraints, en este caso, con restricciones. ¿Cuáles son los resultados que obtuvimos? Lo que ven en la mano derecha o mano izquierda de su lado es las curvas experimentales que fueron extrapoladas a la cámara magmática. Esta extrapolación se ve así, con esas líneas cortadas, ¿no? Los puntos experimentales son los azules y los verdes. Yo utilicé un polinomio para interpolar eso. En este caso. Especialmente la curva azul. Porque después lo que voy a hacer es de esta curva azul recalcular las otras curvas y asegurarme que a un cierto tiempo yo voy a pasar por esta curva verde que representa el presente. La curva azul es el pasado. Cuando se cero la convección y pasamos al régimen de conducción, mi T es igual a cero es la curva que tengo, la curva azul. Después, el presente es la verde. ¿Y cómo va a evoluir entre esos dos pasos y alcanzar el régimen estable? ¿Y cuándo va a alcanzar el régimen estable? Eso se ve en la curva mano derecha. Ahora, vean la curva azul. Básicamente, corresponde a la curva azul sobre la mano izquierda. De eso, yo aplico mi modelo con algunos coeficientes que voy a presentar después. Y yo alcanzé la curva verde en 7.000 años. Es muy rápido. Yo lo produzo de manera muy precisa, con un cierto nivel de precisión de esa curva verde, respetando que al final, después de 250.000 años, yo alcanzé el régimen estable. Entonces, es el mejor que obtuve con mi modelado. No me quedó claro cómo obtienes la condición inicial. Porque nos dijiste que los puntos verdes y azules son datos. Sí, los puntos azules son datos que fueron medidos en 1995. Es la condición, básicamente, que me dijeron, eso es el punto inicial para mí. Después, exactamente la razón física de eso es donde yo puedo, podemos preguntar a Carles, ¿dónde viene esta condición inicial? Para mí, son parámetros de entrada, es de entender un poco cómo funciona eso. Yo, lo que me queda bien es el modelado. Yo entiendo lo que yo hago, yo sé, me siento cómodo. Lo que necesito son parámetros de entrada a este modelado. Entonces, la primera pregunta para mí es, ¿cómo se comporta el sitio? Si tiene convección, conducción, si tiene fluidos, si tiene este tipo de cosas. Y en su área, ¿cómo lo consideran eso? Relevante, no relevante, cómo va. Después, la condición de contorno, que tengo arriba, que tengo abajo. Siguiente, ¿cuál es mi condición inicial? Son los parámetros básicos que necesito para hacer un modelado. Cualquier modelado, puede ser geotérmico u otros modelados, no importa. Son las condiciones requeridas, mínimas, para poder hacer el modelado. Y, como lo entiende, la interpretación también sale de mis manos en un momento. Es que yo cumplo con el deber y después la interpretación yo dejo a los especialistas del área de atacar esos puntos. Y hay retroalimentación. Si el modelado no alcanza lo que está esperado por el especialista del área, se estaremos discutiendo para ver qué se necesita agregar a este modelado para afinarlo, para que sea más realista. Y hay iteración, es un proceso iterativo realmente. Es típico de este tipo de trabajo que voy a llamar multidisciplinario o casi interdisciplinario. Respecto a las temperaturas, cuando mencionas que tienen que separar todas positivas, ¿se está grabando? No, el gradiente, es el gradiente, no las temperaturas. ¿Porque tú tomas un gradiente positivo siempre? No, en el régimen estable solamente, porque ven que en la curva verde hay gradientes negativos también. Pero en el régimen estable, ¿cómo no hay fuente entre la parte superior y la parte inferior? Lo que esperamos es un gradiente siempre positivo. Si cambia a largo, en el régimen estable, estoy claro con eso, hay un problema en el modelado. Estoy haciendo algo equivocado. Es una condición de restricción para mí. Porque es una condición casi natural del problema. Porque si tengo una fuente acá, por ejemplo, que impone calor, lo que va a hacer la curva es algo de este estilo. Va a dar energía al sistema. No esperamos eso, porque todo lo que tenemos es magma y el suelo. Es eso. Esos son los detalles del modelado. Es de la física un poco que me dice eso. Pero para el modelado, en tal, es una restricción porque no le importa nada el modelado. Bueno, ¿qué puedo decir más sobre esas curvas? Que va, se logró con un juego de parámetros. Ahora, se logró modelar este sitio. Se logró reproducir la curva verde. Se logró obtener el gradiente térmico positivo. Con datos experimentales y parámetros realistos. Eso es bastante importante. Porque podemos elegir parámetros, cualquier parámetro, para asegurarnos que el modelado va a concordar con lo que esperamos. Pero al final de cuentas, nuestra prueba última es que sí, la física está respetada. La matemática no le importa la física, pero la física es lo que buscan. Es lo que buscamos todos nosotros. Es que debe tener sentido. En este caso, toda la parte roja de esta tabla, que muestra diferentes parámetros del modelado, que son parámetros de materiales, composiciones de propiedades de materiales, que dependen de la profundidad. Entonces, hablé de diferentes capas de ese subsuelo. Está dividido en capas. Básicamente son mis capas. De 0 a 50 metros, de 50 metros a 250 metros, así, así, así. No mencioné una cosa que debería mencionar. Es que para reproducir la curva verde y para tener un cierto sentido en la curva azul, yo cambié un poco la distribución de esas capas, de tal forma que me pueden también reproducir las curvas que quisiera reproducir. O sea, es una pequeña variabilidad, un grado de libertad que dejé jugando con esas profundidades. La parte roja son los datos experimentales que vienen de la literatura. Y los datos negros son los que calculé para reproducir esas curvas y tener mi restricción en régimen estable. Y ven la diferencia. Es más que razonable para la medición de conductividad térmica. Típicamente nosotros en mi área, un error de 20% sobre, 40% sobre un dato material, no nos afecta. Para nosotros no hay nada extraño. Por ejemplo, en cobre, es sorprendente, ¿no? Para nosotros un error de 20% no es un asunto. Porque si ven las curvas, efectivamente, dependiendo del cobre, de quién medio, tenemos ese tipo de porcentaje. Y para nosotros, entonces, en términos de la conductividad térmica, yo me imagino que para un subsuelo, para rocas, es aún más complicado de medir esos parámetros. Es más que razonable para este tipo de modelado. Ahora, ¿cuál es el paso siguiente? Tenemos un cierto nivel de éxito, ¿no? Pudimos reproducir los datos experimentales que les pudo explicar un poco fenómenos físicos que no estoy atendiendo. ¿Por qué 7.000 años para pasar de la curva azul a la curva verde? ¿Qué significa 250.000 años para alcanzar el régimen estable? Yo voy a disculparme porque no quisiera decir cosas erróneas. Yo voy a mandar a Carles, la persona más apropiada para interpretar esos resultados. Pero, aparentemente, son más que razonables, ¿no? Entonces, el punto siguiente es que vamos a hacer ahora que logremos hacer este primer trabajo en conjunto, que no es muy típico, ¿no? Que un ingeniero viene con ustedes a hacer, yo me imagino, a hacer este tipo de trabajo. Entonces, ¿por qué no aprovechar, no? Nos ayudó, vamos a ayudarnos entre nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Cuáles son las tendencias en el modelado de problemas geotérmicos? Esos son, lo ven, son preguntas, no son afirmaciones, no son algo que estoy diciendo, vamos a hacer eso. Es más bien que ustedes conocen más su área que yo puedo conocer. Yo tengo un cierto nivel de experiencia en modelado y tengo algunas ideas, pero puede ser que esas ideas se aplicaron, existen. Entonces, son preguntas, vean lo que se puede hacer, si podemos hacer algo más. Obviamente, una de las cosas importantes a definir es el nivel de complejidad del modelado que quisiéramos. Porque podemos poner muchas cosas, ¿no? Bueno, imaginar todo el sistema físico, pero generalmente no es lo que buscamos. Buscamos simplificar, al revés. No buscamos la complejidad. Lo que buscamos es simplificar, hacer simplificaciones. Es de ver si es importante agregar nivel de complejidad. Eso va a depender del sitio que estudian, ¿no? Bueno, hay otros métodos que el método que estoy presentando, que es un método que se llama, que usa... Espera. Disculpame. Es un método, lo que presenté es un método que se llama método de diferencias finitas. A un método mucho más general, un poco más complicado, que demanda un poco más de entendimiento de la área numérica, que son los métodos basados en elementos finitos. Eso es de moda en mi área, en el electromagnetismo, en mecánica. En mecánico no es de moda, es conocido. En el electromagnetismo hay muchos esfuerzos en este sentido, para modelar especialmente propagación en aire, por ejemplo, hay problemas de frontera, ¿no?, que es infinita. Hay cosas mucho más desempeñadas, en inglés es forefront, de la análisis numérica. Hay cosas que se pueden retomar para ustedes, para algo mucho más genérico, mucho más sencillo de adaptar y de aplicar a su aire. Y probablemente existen herramientas todavía. La otra cosa es si quisiéramos usar, desarrollar, usar lo que existe o comprar. Yo soy muy partizano de desarrollar, de usar herramientas libres. De hecho, hace poco, muchos de mis colegas en mi área se acercaron a mí, porque yo uso mucho de esas herramientas, porque me estaban diciendo, Freddy, que estoy pagando un montón de dinero, 40 mil dólares al año, para una licencia. Y lo que tú lo haces, tú lo haces con tu herramienta abierta. Entonces, ¿qué me recomiendas? La respuesta fue esa. Hay dos objetivos. Si necesitan producción, si necesitan un resultado rápido, no van por herramientas libres, porque necesitan un nivel de conocimiento más allá. De solamente hacer un clic, generalmente códigos, generalmente esfuerzos, meses de trabajo, para lograr un resultado que alguien que conoce bien su herramienta, que tiene un soporte afuera, lo hace en una semana. La ventaja que tienen es que es gratis. Y pueden modificarlo como sea. Pueden hacer lo que sea con eso. Entonces, esa es mi respuesta. No es una respuesta directa, clara, es más en qué quieren. Si quieren desarrollar, bueno, si quieren solamente el resultado y no les importa más, mejor ir para algo que tiene un soporte, que puede apoyar, que puede modificar el software para ustedes. Con tiempo de respuesta mucho más rápido. Entonces, yo voy a concluir sobre eso. Es una charla rápida, ¿no? Entonces, desarrollamos una herramienta basada en Python para ser modelado de sitios que presentan una componente conductiva muy fuerte. Esta herramienta funciona, pueden usarla, es gratis, pueden modificarla, pueden adaptarla, hacer lo que sea con eso. De hecho, de hecho, se publicó con la publicación. Entonces, es libre. Los resultados son consistentes con lo que se espera de este sitio. Un de los puntos clave que todavía no he respondido es si podemos explotar este sitio. Sí, está viviendo, está vivo todavía, pero hay riesgos que puede explotar. Si la permeabilidad cambia, se cera el sitio, pero vive explosiones, aparentemente de un tiempo muy corto, si entendí bien, Carles, que son de algunos cientos hasta algunos miles de años. Es muy corto, eso presenta un riesgo humano para su explotación. Muchas gracias. 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 Gracias.